Buenos días a los seguidores de los bichitos del jardín. Les quería mostrar una planta gigante, mejor dicho una palmera, se supone que es una herbácea. Esta es típica de Chile, se llama la palmera chilena o jubaya chilensis y las características que da unos coquitos pequeñitos que son comestibles y además de ellas se obtiene la miel de palma, pero para obtenerla se muere la palmera. Esta palmera tarda como 40 años, es recién poder dar los famosos coquitos. Bueno, eso era nada más. Y la característica otra es que tiene su corteza muy parecida a las patas de un elefante. Ya, gracias, por ahí les doy la característica. Gracias.